Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a reaccionar a las 10 últimas camisetas de Olimpia que me ha mandado el amigo Omar, que se lo ha currado un montón. Seguid petando esta serie, el vídeo de Pumas fue sencillamente increíble, no tengo palabras y seguidme diciendo en comentarios qué más equipos queréis ver. Tengo 30 apuntados en una lista, así que seguid subiendo que poco a poco lo iré y nada, sin más, vamos a empezar. Bueno, la verdad es que lo que os digo, el amigo Omar se lo ha currado un montón. No sé si las plantillas son tuyas o de dónde las has sacado. El caso es que está genial, lo que pasa es que como estás viendo en la foto que vosotros estáis viendo en el vídeo no voy a poder poner toda la infografía que me ha pasado el amigo Omar pero bueno, aún así iré diciendo lo que me ha dicho y es que aparte de enseñar la camiseta, a la derecha me suele poner la marca y también me pone lo que se ha ganado con esa camiseta. Ponme en comentarios de dónde es este equipo, de qué país, esa es la pregunta del vídeo de hoy y vamos a empezar con la camiseta de 2011, me ha pasado también la de 2010 pero por falta de tiempo no he podido meterla. El caso es que con esta camiseta que estamos viendo, que es muy bonita Olimpia ganó el torneo de apertura 2011, según me indica aquí el amigo Omar y vemos una camiseta en blanco que ha hecho Puma con el cuello en pico en azul que mola un montón línea en diagonal en azul, que yo hace poco me quejaba que no había muchos equipos que vestiesen así pues mira, Olimpia sí. La publicidad de Coca-Cola, no solemos ver mucho por aquí la publicidad de Coca-Cola pero allí debe ser que se usa y no queda del todo mal. Es verdad que bueno, en una franja pues siempre queda un poco mal. Pertinas en azul que queda bien. Y luego el blanco de toda la camiseta, la verdad es que muy simple pero es que el escudo de Olimpia a mí me tiene ganado ese león, me parece espectacular. Me recuerda un poco al escudo del Copenhague y me encanta. Y luego la combinación de colores blanco-azul en el Olimpia queda muy bien con la rara ya en diagonal que es totalmente exclusiva, es genial y por eso muy contento con esta primera camiseta de Olimpia. En la temporada 2012, Olimpia, voy a leer primero lo que ganó se hizo con los trofeos de la Clausura 2012, la Apertura 2012 y el Torneo Clausura 2013. Debe ser de los mejores equipos de su país, que no te voy a decir cuál es y también uno de los que tiene camisetas más bonitas. Fijaos qué elegancia. En este caso Puma no hace la línea en diagonal en azul sino que vemos dos líneas en diagonales que van más o menos por la parte de la hombrera y la parte izquierda de la foto, lo que nosotros vemos de la foto. Pertinas siguen en azul, el gol ya la pasa en blanco en pico, que queda bien y lo que más mola, Puma en dorado, escudo monocromático en dorado publicidad de Coca-Cola en dorado aparte de otras publicidades que vemos por las mangas sencillamente estético, bonito no queda aburrido porque a lo largo de la camiseta vemos un patrón de líneas en diagonal la verdad que estoy súper sorprendido con las camisetas de Olimpia son muy bonitas, son muy estéticas es verdad que el escudo monocromático hace que sea un poco ilegible pero también es por la foto, yo luego supongo que al verla en persona quedará bien el blanco y el dorado no son el negro y el dorado el negro y el dorado siempre quedan un poquito mejor pero hace muy buena combinación no se queda aburrida y no pierde los colores del club porque también Puma le mete el azul así que esta camiseta de momento, brutal pero es que la anterior también, o sea, creo que Olimpia va a ser uno de los mejores equipos que hayan pasado por esta serie es verdad que la temporada 2013 sí que vemos una camiseta más sosa una camiseta con la que, según me indica Kio Mars, se ganó el torneo clausura 2014 y vemos una camiseta en blanco con la publicidad de Coca-Cola que en este caso queda mejor porque no vemos la raya en diagonal pero se queda muy simple luego las petinas y el cuello no están bien aprovechadas el cuello en redondo queda un poco soso el escudo de Olimpia vuelve a ser sus colores normales el Puma en azul, que bueno, no está mal y luego es verdad que las mangas meten ahí como un pequeño triángulo pero se me queda muy sosa, es que en comparación con las otras esta camiseta se me queda bastante aburrida no sé que me estáis vosotros, pero para mí sí que aquí hay un pequeño bajón también te digo, no podía ser siempre todas las camisetas espectaculares así que no pasa nada porque Olimpia en 2013 hiciera una camiseta un poquito más sencillita con esta camiseta de 2014, Olimpia ganó los torneos de clausura 2015 y la Copa Presidente 2015 y me estoy fijando de que la infografía, el amigo Mar, también me indica aquí en estrellas el número de título que es en ese caso el 29 y luego pone otra estrella con CP, que no sé qué querrá decir el caso es que bueno, vamos a reaccionar a la camiseta que para eso estamos aquí y volvemos a ver un diseño bastante, no diría aburrido pero sí que más simple que los anteriores y parece ser que Puma querría ir en ese aspecto y parece ser que Puma querría ir en esta dirección es verdad que esta camiseta pues tiene más cositas para empezar, el cuello es así como redondo además con botón, que se puede doblar creo con un color un poquito más gris el Puma y el escudo, bueno, siguen siendo como siempre la Coca-Cola al medio en rojo y luego le meten como unas líneas a los costados en rojo y en azul que no queda del todo mal se hace un poco raro porque yo creo que nunca lo he visto en Puma las pretinas van mitad en azul, mitad en blanco la publicidad una en cada manga va de un color cosa que mola porque hace contraste pero se me vuelve a quedar sosa en comparación con las primeras es verdad que bueno, pues decidieron apostar por este camino de hacer camisetas un poquito más sencillas igual a la gente, a vosotros os gustan más porque tienen como, no sé, son como más clásicas pero bueno, a mí de momento me quedo con la de 2011 y 2012 y vamos a la temporada 2015 con la que Olimpia, según me pone Omar ganó su título número 30 imponiéndose en el torneo clausura 2016 volvemos a ver una camiseta totalmente básica en blanco con cuello, esta vez en azul que mola Puma en azul, el escudo en sus colores normales Coca-Cola que va en rojo y luego encontramos en la pretina que la vemos en blanco pero sí que si nos fijamos en la parte izquierda tiene como justo en la axila un trocito en azul que no está mal las publicidades de las mangas siguen yendo en azul y en rojo y es que no es que cada una vaya a un color sino que yo creo que la publicidad es así que esa publicidad va en cada manga en azul y en rojo o sea, antes me he equivocado, disculpad entonces bueno, pues eso que me he hecho los dos colores la propia publicidad y en las dos mangas pues las vemos así y luego a lo largo de la camiseta vemos como líneas verticales y estas líneas están formadas a su vez por líneas que van siendo de distintos tamaños en diagonal que es así como rayajo no es exactamente rayajo porque sí que es regular pero bueno, le dan un toque distinto a la camiseta para que no sea tan aburrida como las anteriores aún así yo lo que digo creo que las primeras estaban mucho mejor el juego del dorado molaba la línea sana azul molaba no sé por qué motivo en este caso Olimpia y Puma decidieron hacer camisetas un poquito más simples lo podéis dejar en los comentarios pero yo ya os digo que a mí estéticamente me gustaban más las primeras y también lo que me gustaba es que dejases un like te suscribieras al canal y activas la campanita me ayudas, mola venga, vamos con la siguiente en este caso todavía más simple vemos un cambio de publicidad esta camiseta que hace Puma en el año 2016 con la que Olimpia no ganó ningún trofeo según me pone aquí Omar así que bueno y camiseta normalita o sea creo que cuadra creo que es la más simple de todas las que hemos visto vemos el Puma en este caso en negro vemos que las mangas tienen como líneas líneas que van atravesando todo lo que es la manga partiendo del cuello un cuello de nuevo un poquito más estético bonito sí que mola con el botón en negro como he dicho el Puma en negro cosa que sorprende y Banco Atlántida que es la publicidad que veíamos en las mangas antes que yo me he equivocado lo encontramos también como sponsor principal ya no viste Coca-Cola en este caso Olimpia y una camiseta de nuevo bastante básica me estoy repitiendo en los comentarios pero es que siempre lo mismo camiseta en blanco antes se jugaba un poquito con el azul ahora ya ni eso creo que hemos ido de más a menos y nada no sé creo que podría haber hecho un poquito mejor las cosas algún detallito más por lo menos en la anterior había como las líneas estas verticales aquí no hay nada se queda muy sosa pero bueno camiseta de Olimpia de 2016 temporada 2017 en este caso vuelve la presencia del azul lo encontramos en el Puma Banco Atlántida decide ya apostar solo por el rojo y vemos la B y la A creo que hacen como una fusión y vemos el logo también en rojo solo vemos líneas horizontales a lo largo de toda la camiseta que van alternando distintos zonas de blanco cosa que hace que no se quede tan aburrida Puma mete sus clásicas líneas en azul que van desde el cuello hasta el final de la manga bueno no es exactamente el final sino hasta la publicidad creo que queda bien son detallidos que Puma suele meter en sus equipos y queda interesante el cuello también vuelve a ser bonito o sea me gusta este tipo de cuellos creo que son estéticos y a la vez funcionales queda bien y a la vez no te molesta mucho al ponértelo y nada para mí es un acierto que el Puma vuelva a ser en azul volvemos a ser una camiseta que bueno por lo menos lo mete las líneas horizontales a mí no me gusta tanto pero ya es un avance o sea ya creo que ya llegó el punto en el que Puma ya no puede hacer las camisetas más simples y ahora otra vez a ver si volverá hacia más yo no he visto las siguientes camisetas las voy a ver con vosotros así que vamos a ver qué pasa y bueno antes de decir nada en la temporada 2017 Olimpia ganó la CONCACAF el título más importante casi me lo dejo pero ahora sí que sí vamos ya con la siguiente temporada 2018 en este caso Olimpia se queda sin ningún título pero sí que para mí consigue un título más algo grande aún que es cambiar de cualquier marca a Umbro porque Umbro es delicia o sea Umbro es lo mejor que hay en la vida aunque es verdad que aquí nos trae una camiseta un poco simple camiseta entera en blanco es verdad que con las sombreras en azul bueno las publicidades de Banco Atlántida se mantienen tanto en las mangas como en el centro de la camiseta en rojo Umbro en azul bueno Umbro siempre hace lo mismo en los primeros años suele hacer camisetas normalitas para luego ya dar el salto así que nos quedan dos camisetas como digo yo no las he visto espero que Umbro haga buenas cosas no me defraudes confiamos en ti Umbro pero de momento me quedo con las camisetas de 2011 y 2012 que son preciosas bueno camiseta de 2019 con la que Olimpia ganó el torneo de apertura de ese mismo año el 2019 no está mal pero Umbro me esperaba un poquito más es verdad que bueno le mete la pretina que va al escudito de Umbro cosa que a mí me encanta el cuello mola un montón así en azul y en rojo queda muy bonito muy estético de nuevo volvemos a ver la publicidad de Banco Atlántida en rojo en el centro de la camiseta en las dos mangas y la verdad es que no hay mucho más se están repitiendo ya las camisetas yo no quería hacer esto yo no quería que se repitiesen yo quería que cada año como hemos visto al principio viésemos camisetas totalmente distintas innovadoras es verdad que yo no digo que sean feas a mí el blanco como principal no me convence mucho pero en estas camisetas se ve muy elegante porque combinado con rojo y con el azul sin sobrepasarse no queda del todo mal tanto Umbro como Puma pero es verdad que había empezado muy bien yo tenía mucho hype y ahora nos hemos estancado un poquito vamos a ver la última lo que nos tiene preparado Umbro lo que nos tiene preparado Omar y lo que nos tiene preparado Olimpia vamos con la última camiseta en este caso claro no han sacado Omar los títulos Olimpia estamos siempre juntos y en este caso Umbro presenta la que para mí es su mejor camiseta de las tres yo creo que para mí está quitando la 11-12 que no paro de repetirme sería la tercera que más me gusta pero vuelve a ser simple en este caso camiseta entera en blanco vuelve a ser el sponsor de Banco Atlantia en rojo en manga así en centro vemos un cuello que a mí no me gusta tanto como el anterior así en pico con detalles en azul en rojo bueno sin más y luego un trozo azul que eso a mí se me suele romper pero bueno el hombro lo encontramos en azul y luego creo que no encontramos ningún patrón a lo largo de la camiseta destacable lo que sí es que las pretinas van en azul cosa que mola un montón con el escudito de hombro cosa que mola un montón y acaban en rojo cosa que también está bastante bien pero bueno se me queda un poco simple esta camiseta para ser la última esperaba un poquito más aún así trabajazo tanto de puma como de hombro con Olimpia un equipo que yo no conocía muchísimas gracias Omar por pasarme estas camisetas en comentarios seguidme dejando ideas seguidme dejando equipos mandadmela si queréis al correo lo que queráis y nada muchísimas gracias por estar aquí ha sido un auténtico placer ya sabéis que podéis dejar un like que os podéis suscribir aquí al canal podéis ver las 10 últimas camisetas de Pumas el vídeo más visto de esta serie por lo menos en las primeras 24 horas del canal increíble también podéis seguirme en Instagram donde hago contenido exclusivo activa la campanita todo ese rollo mañana nos vemos en un nuevo vídeo adiós